¡Ay! Me contestó Net. Estimada Amanda O, su información ha sido de mucha ayuda. No sabemos cómo sabe tanto de nuestro amigo, pero gracias a su relato estoy en condiciones de afirmar que acaba de cambiarle la vida. Algún día él podrá retribuirle el gesto. Agradecemos su donación y esperamos ansiosos los cuadros que nuestro amigo Dante daba por perdidos. Y recuerde que somos su única asociación de admiradores. No les lleve la punta y a esos club de fans que parecen outlets de gente fracasada. ¿Qué les contesto? Me alegra que haya servido de algo mi reconstrucción de la historia. Mándale un afectuoso saludo a Fausto. Es un gran artista y seguramente una gran persona. Ojalá nuestros caminos se crucen algún día. Un beso grande. Y decile que lo amo como nunca me a nadie. ¿Sí? ¿Mamá? Permiso, ¿eh? ¿Estás lista? ¿Qué te importa? Bien. Dos cositas. Una, que ya tenés los vestidos listos en tu casa para la entrega de los American y la otra cual era... Ah, sí, que te llevo esto. No sé qué querés que haga. Que lo deje acá, lo tiro a la basura, se lo mando a alguien de tu parte, no sé. Sacale la tarjeta y mandáselo a Madonna. Amanda... Oh, divorcios. Lista para volver. Me pregunto quién fue el creador de semejante obra de arte. Gracias por cambiarme la vida y espero que te guste el dibujo de la Tach. ¿El dibujo de la Tach? ¡Pastor Vivaldi! ¡Paloma! Ay, me pareció escuchar mi nombre. Sí, era para cancelar un envío a Londres. Un arreglo floral. Sí, la destinataria era Madonna, el remitente a Amanda O. Sí, la famosa. Sí, sí, sí. No, no, está bien. No, no se pelearon. Se arrepintió, pero son amigas. Sí, colegas y amigas. ¡Basta! Deja de dar tantas explicaciones, por favor, que te manden el ramo ya. Bien. Paloma, la asistente personal de Amanda O. Va en camino. Quiero que se lo entreguen a ella. En mano. En mano. Y entero. Con todos los archivos adjuntos. Amanda. 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 Avísame cuando llegue, Paloma. ¡Poder! En la historia de toda diva, en la vida de cualquier personaje exitoso, siempre hay un punto de inflexión, de búsqueda personal, de trascendencia. Hoy, antes de presenciar la entrega de los premios American Awards, donde seguramente recibirá la estatuilla como protagónico absoluto en Amor Cristalino, Amando compartirá con nosotros este momento tan especial de crisis y de oportunidad, de luz y de sombra. ¿Cómo has estado, Amando? Hola, Isabela. Hola. Amando, muchas gracias por recibirme en tu programa, en este maravilloso programa, y por darme la oportunidad de poder reencontrarme con mi público cara a cara. Amando, muchas gracias. Amando, muchas gracias. Amanda. ¿Es verdad que sientes que acabas de reiniciar tu vida de un volver a empezar? ¿Estás bien? Googleame. Oh, 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 ando a mandar.